¡Fantástica definición de chilena! ¡Fantástica definición de chilena! Este gol, Mario, que prepara la lista para el top ten que este entra. Seguramente hay que entrar porque ha sido uno de los mejores goles que he visto en mi vida. Es un golazo, Fernando. Fijate en la repetición por donde entró esa pelota. ¡Fantástica! 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 ¡Fantástica!